Ahora estoy aquí para presentarles todo el romantismo de un estilo público que informó que dejo a ustedes la nueva sangra de la música romántica que es... ¡Irvan Camales! ¡Rapacito! 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 que vivan en vez de poner el peso en él en vez de que vivan llorando por él piensa en mí, llora por mí, llámame en mí, no te agradezco a él no llores por él recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo quiero hacerte muy muy feliz vamos a tomar el primer río porque estima la felicidad la felicidad para mí eres tú piensa en mí, llora por mí, llámame en mí, no te agradezco a él piensa en mí, llora por mí, llámame en mí, no te agradezco a él recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo quiero hacerte muy muy feliz vamos a tomar el primer río vamos a tomar el primer río porque estima la felicidad la felicidad para mí eres tú piensa en mí, llámame en mí, no te agradezco a él piensa en mí, llámame en mí, no te agradezco a él ¿a quién? ¡A él! ¡No llores por él! ¡No llores por él! ¡Sí! 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 ¡Sí!